¡Hola amigos! ¿Qué creen? El día de hoy estoy en el mercado de Sonora porque traigo un problema muy serio el cual es que no se me está parando el nepe y dicen que aquí me pueden ayudar a hacer algo para que se me pare así que acompáñenme. Hemos llegado a la oficina de la bruja Karina Witch que nos ayudará a que pues tenga solución mi amiguito porque tengo miedo de verdad tengo miedo ya me han pasado varias veces las cuales no ha funcionado el muñeco y necesito que me ayude mi amiga Karina Witch. Ahí está la persona que buscaba. Karina ¿Cómo estás? Muy bien. Traigo un problema muy fuerte. A ver cuéntame. No se me está el animal, el muñeco, el... No me digas eso. No, no se me está poniendo en acción. Tenemos una receta muy buena. Así. ¿Quieres ver? ¿Cómo? ¿Cómo qué? Tenemos unas velas en forma de nepe. Muy buenas. ¿Y esas a qué ayudan? Pues para que puedas tener acción para que cuando estés en acción se te ponga bien power el asunto. Porque hace algunas semanas la neta nada y nada está... han salido decepcionadas. Pues ahorita con lo que te voy a hacer te van a salir muchas mujeres. Ya vas a ver. Yo lo que quiero es que no salgan muchas porque si no ya después me van a querer estar conmigo y ya después qué tal si otra vez cae. Bueno pues ahora sí que ya... Ya ahí tú sabrás, ¿eh? Porque yo lo que te voy a hacer va a ser algo muy fuerte y muy poderoso. Hijo de... Bueno, vine con la indicada, vine con la profesional y vamos a ver qué show. Tengo miedo, este... porque traigo la preocupación aquí encima. Aquí, aquí la traigo. Espero y no me estén quemando las personas que pues han visto que no me ha funcionado el animal. A ver, Cari, ya veo que tienes muchas cosas aquí. Cuéntame. Pues para el problema que tienes, mira que sí necesitas muchas cosas. Principalmente estas velitas que son muy poderosas. ¿Para qué son? Pues para que se te pare ese asunto. O sea, todo lo que tenemos aquí es para que se me pare? Claro. Vamos a levantar la llama de la pasión nuevamente. Espero porque sí estoy muy preocupado. No he podido dormir. Ya hasta me quiero convertir en gay. No, porque digo, pero que me den no pasivo. Ay, hasta tú te ríes de mi problema, Cari. No, 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 no hagas eso porque tú me tienes que ayudar el día de hoy. Vine con la mejor y espero salir con la mejor solución. Vas a ver que así va a ser. Oye, Cari, yo veo que tienes muchas cosas aquí en la mesa. Me gustaría que me describieras qué hay porque tengo miedo de que me vayas a hacer otra cosa. ¿Qué tal si me quieres amarrar? No, no, nada de eso. Te voy a ayudar con el problemita que traes. ¿Ok? Aquí tenemos unas velitas en forma de nepe. Pues para tu problema que tienes. Aquí se le va a poner tu nombre completo y tu pedimento. Ajá. Tenemos esta otra, pero ya viene incluida la parte de la mujer. Justamente era lo que te iba a preguntar, que eso no parece un nepe. Si tiene como que las dos partes de la mujer y del hombre, el nepe y la totona. Así es, efectivamente. ¿Y qué más? ¿Qué más hay aquí, Cari? Bueno, ya después de que se prendió esto, se prende la parejita para que ya estén muy pegados y nunca se sepan. Ah, este es el hombre y la mujer. Exacto, pero esa ya viene con materiales diferentes. Por ejemplo, esta está hecha a base de miel. De miel. Cuando se derrite la vela, se repite. Así como se consume la vela, te consumirás de amor por mí. Por ti, Cari. Ya ves, ya ves. ¿Cómo tú de veras que quieres que...? No, no, no. Es un ejemplo. ¿Quieres poner ahí tu foto? Ay, la mía. Esa Cari ya vio que tengo ese problema y quiere consultar. Sí es real, ¿eh? Bueno, aquí tenemos también la veladora de Yo Puedo Más Que Tú. Ajá. ¿Esa para qué es? Cuando ya están muy rebeldes los hombres y queremos ponerlos en cintura, se les prende esa velita. ¿Y con algo en especial? Con su nombre. Se le pone su nombre. Y bueno, ya si quieres algo muy fuerte, le podemos poner tantitas feromonas. La fermona. Esencia de pene poderoso. Así es. Esta esencia, hace rato la vi, estaba viendo todo lo que está aquí en la mesa y vi una esencia que me llamó mucho la atención, que es esta. Mira, si dice poderoso es porque voy a tener harta fuerza. Ahora sí, no va a haber toro que me pare. No va a haber nadie que me pare. De verdad que se va a poner intenso, ¿eh? Sí, muy intenso. No creas que eres la única persona que viene a pedir esto. Vienen muchas personas. Pero también, ¿sabes por qué es? Porque andan de canijos y las mujeres los embrujan. Ah, o sea, sí llega a pasar todo eso. Sí, claro que llega a pasar. O sea, posiblemente a mí me pasó eso. Puede ser que por andar de canijos te hicieron una travesura. Así como hay en rojo, también hay en negro, para que no se les pare el asunto. Y eso te pudieron haber hecho a ti. O sea, ¿tú crees que me hicieron eso a mí? No, lo aseguro. Porque así como vienes, sí lo creo. Sí, la verdad sí vengo preocupado, vengo con miedo. Porque a muchos de los hombres les llega a pasar que se vienen rápido, no funcionan. Otros no tienen ganas. Y la pareja pues duda, ¿no? Y dice, ¿qué pedo, no? ¿Qué está pasando aquí? Porque, pues si tú tienes relaciones cotidianamente con tu pareja, notas ese cambio. Efectivamente. ¿Y por qué crees que existe todo esto? Esto es una ayudita que se les da a las personas. Ahorita vamos a hacer un ritual muy sencillo, pero con ese vas a ver cambios muy drásticos. Yo confío en ti, Kari. Muchas veces he venido contigo a hacer varias cosillas que muchos de ustedes no saben. Pero hemos amarrado dos que tres, ¿cierto o no? Y vamos a ir por un artista, vamos a ir por alguien así famoso, a ver si pega. Chicli pega, ¿no? A lo mejor me la llevo a encontrar, le robo un pelo. ¿Con qué puedo hacer un amarre? Con un pelo es suficiente, con foto, con prenda, hasta con saliva. Que me besa el cachete y aquí no me baño, ¿no? No me baño, órale. Kari, Kari, ponte la servilleta. Hay secretos en la religión que con lo mínimo, con eso ya le hicimos. Hasta con los calzones, ¿no? Sí. ¿Los fluidos también? También. Todo eso nos sirve. Hay muchos secretos para que podamos tener muy amansada, doblegada y muy inquieta a la persona. Ya me estoy poniendo feliz porque sí estoy muy preocupado. Hace días que no duermo, pero ahorita voy a salir, voy a salir como burro. Ya lo vas a ver. ¿Qué vamos a hacer, Kari? Vamos a empezar a ponerle tantito bálsamo con feromonas a todas las velitas. Tú vas a estar pidiendo, vas a cerrar tus ojos y vas a pedir, aquí tenemos el polvo de solo mío, serás. Igual tiene feromonas. Vamos a poner muy poquito, porque si le ponemos mucho, ya no vas a dormir, pero por andar pegado con la mujer. Ah, o sea, me voy a poner más extasiado. Demasiado. Entonces cierro los ojos, pienso en alguien o pienso en mi amiguito o en qué pienso. En lo que tú quieras, en lo que tú quieras piensas. Pienso en esa diversión que me ha dado mi amiguito y ahora ya no está conmigo. Regresa, por favor, te extraño. Es momento de que cierres tus ojos y que empieces a pedir lo que tú quieras. Visualízate con la persona que quieras estar. O con las personas, ¿no? Mírate cómo está la velita. Eso quiere decir que vas a estar muy intenso, así como la flama, ¿eh? No me digas, Cari, ¿eh? Porque vengo y ahora yo me discuto contigo, ¿eh? Pero no con la Ana. Bueno, vamos a concentrarnos. Mira, de que te desconcentraste, ya se nos apagó la velita. Tienes que estar concentrado. No, manches, esa es la de la penetración. Ya, déjame, concentro, Cari. Pienso en mi amiguito. Pienso en esas diversiones que me ha dado. Regresa, por favor. Sin ti no soy nadie. Mira qué alta está la flama. ¿Qué pasa ahí? La energía que traes. Se está concentrando la energía aquí. Bueno, quién sabe cómo te vaya esta noche, ¿eh? La verdad. Bien, ¿no? Te va a ir muy bien, sí, obviamente. Pero voy a terminar rosado. Vas a terminar un poquito. Un poquito rosado. Con viticilina sale el pedo también, ¿no? También, también. Esa es una muy buena señal. De que te va a ir muy bien esta noche. Pero no le garantizo a la persona que esté contigo que vaya a dormir, ¿eh? Vas a estar muy intenso toda la noche. Demasiado. Por la flama. ¿Ves? Pues se va a ir feliz la persona. Muy feliz. Ahora sí ya no me van a quemar en redes. Porque bien dicen que el que habla mucho, poco da. Yo, la verdad, no hablo mucho y tampoco doy. No, mamá. Esto está cañón, pero va a cambiar. Va a cambiar este pedo. Ahora sí se me va paraguas. ¿Sabes qué se me hace que te hicieron a ti? ¿Qué se te hace? Hay una pomada especial que se llama dobla chile. No, mamá. Para que no se les pare el asunto. Esta no tiene olor, no tiene sabor. Se la embarran al chile, literal, ya no se les pare. O sea, esta pomada hace que ya no se te pare, neta. Pero, o sea, tú en la intimidad de repente se la pones a tu pareja. Si anda de canigo, pues para que ya no pueda. Ni conmigo ni con nadie, ¿eh? De plano. ¿Eso parece a un duvalín? No, mamá. Casi te iba a decir hace rato. Oye, invítame de tu duvalín. A duvalín no lo cambio por nada. No, mamá. A lo mejor. ¿Sí me dieron un duvalín? Yo creo que sí, ¿eh? No te diste cuenta. Me dijeron, este, no, te voy a embarrar de, en vez de Nutella, de, 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 de duvalín, ¿no? Y yo acá bien contento, ¿no? Ay, sí, ¿no? A la próxima, cuando estés con alguien, fíjate que no saquen este frasquito. Porque no te va a ayudar mucho. Lo bueno que ahorita con este ritual va a estar muy bien. Ya lo vas a ver. Respiro, cabrón. No déjame ponerte lo último, que es el de furia de pasiones. Para que quedes bien. No haya fallas, ¿ok? Respira profundo cinco veces. ¿Qué gusta, mamá? Me pregunto un compromiso. Oye, huele rico, Cari. Sí, porque tiene seromona. Ve pidiendo lo que te pida. Con tus manos. Brótate. Con tu parte. Cari, no estés de taquera, ¿eh? No, yo lo veo. Cari, ¿qué más? ¿Qué más hago? No. Va a ser tu pedimento por último. Ajá. Invoca a la persona con la que quieras estar. Y eso es todo. Más o menos, ¿en cuánto tiempo da solución? Esta misma noche, ¿eh? Esta misma noche. No creas que va a pasar mucho tiempo. Esta misma noche vas a ver el resultado. Segura, Cari, ¿eh? Sí. Porque voy y te toco la puerta y te jalo los pies, ¿eh? La gatita va a venir a calar, pero otra cosa, ¿eh? Ahora sí te voy a invitar un elote y unas patitas. Alzócalo. Unas patitas. Alzo. Alzón. Voy a confiar en ti, Cari. Sí, confía en ti. Cuando te mande el mensajito y te diga, ¿qué crees? Ya funcionó. El animal. No, man. Yo voy a estar más que feliz. Hasta fotos te voy a enviar. Por hoy es suficiente. No se tienen que consumir las velas. Por eso es que las vamos a pagar. Porque con esto, así se te haya hecho muy poquito, es más que suficiente. Y después las vas a guardar. Yo no creo que vuelvas a tener el problema. Pero si tienes algún amigo, pues se las regalas. O sea, ¿las puede volver a usar alguien? Sí. Ajá. O sea, no es de que nada más las usas tuyas. Si le pones tu nombre, solo es para ti. Si no, pues ya las puede usar alguien más. Pero yo les recomiendo que sea personal la vela y hasta que se consuma. Tú ahorita porque me dijiste que ya llevabas un poco de prisa. Por eso las prendimos solo un momento. Pero si quieres las puedes prender hasta que se termine. Ah, pero vaya a ver la persona que entre a mi casa. Oye, ¿y por qué tienes una vela prendida en forma de pene? Ah, no más. No. No, se vaya hasta asustar. Se va a correr. Va a correr. Eso lo tienes que hacer en un momento muy íntimo para ti. Que sea muy tarde, que nadie te vea, que no haya nadie en tu casa. Un ratito. Te tienes que concentrar, ¿sí? Con los pedimentos y con los restos. Cari, yo vi una vez, cuando fui a un panteón, este tipo de velas. ¿Son para amarrar también o estas no? ¿O son indiferentes? Un amarre nunca lo vas a hacer en un panteón. Hay esas velas, pero en forma de, bueno, las mismas, pero en color negro. Es un desamarre que se hace para separar a las personas. Y es por eso que se lleva el panteón, para que esté esa persona siempre peleándose con la otra. Porque igual estaba así la pareja y al lado había un bebé. Sí, es para que la persona no se pueda embarazar también. Eso ya es magia negra. Esa es magia del Congo africano. O sea, eso a lo mejor terminó su relación y dijo, no, ahora no te embarazas con nadie. No me quisiste dar un bebé, pues ahora con nadie. Acuérdate que las mujeres despechadas son capaces de cualquier cosa. Por eso tú trata bien siempre a las mujeres para que no te hagan lo que te hicieron ahorita. A ver, qué necesidad hay de que hayas venido a hacerte todo esto. Esa fue una mujer despechada, seguramente. Y créeme que yo fui al doctor, ¿eh? Porque sí me preocupé. Dije, no manches, ¿a mi edad? O sea, a mi edad no. No es posible que el animal, el muñeco, el cabeza de mantecada no funcione. Pero créeme lo que médicamente eso no es. Ya te chequé y ya vi que es lo que tienes. Así sea que hoy en la noche vas a estar muy feliz. Hoy sí te juro que el cabeza de bala, de que dispara, dispara. Así es. Sin duda alguna, ¿eh? Ya, Cari, ya te lo estás imaginando, ¿eh? Oye, Cari, pero veo que ya te están esperando. Sí, ya me están esperando porque voy a hacer una lectura de cartas. Oye, Cari, pues yo te voy a mandar mensajito, si funciona. Veo que ya te está esperando alguien. Sí, ya me están esperando. Pásate, chica, por favor. Hola, Cari, perdón. Hola, ¿qué tal? ¿Pueden repetir? Buena, buena, permiso. Adelante. No, 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 ya el camalerito ya se va, ya lo vamos a despedir. Es un amigo que vino con nosotros, vas a platicar algunas cosas. Sí, sí, no creas que por qué ves las velas y... Nada, yo vine a platicar, ¿eh? Yo siempre le encuentro con cosas aquí, endulzamientos, amarres. Y hoy me encontré con un nepe ahí. No, no manches. Pero yo ya me voy, Cari. Ok, ya está muy bien. Muchas gracias, yo te aviso, qué rollo. Ok. Vale, gracias. Esa Cari siempre tiene trabajo y si ustedes quieren contactarla, por aquí van a estar sus redes sociales. O, ¿cuáles son tus redes? En el Face y en el YouTube me encuentran como Karina Wich. Y en el Instagram y en el TikTok como Labruja Blanca Karina. Si ustedes tienen ese problemita o varios otras cosas, consulten a ella que les va a sacar de su apuro. Oye, Cari, ¿y a ella qué le vas a hacer? Le vamos a hacer una lectura de cartas. Ajá. No, no, le voy a hacer... No quieras amarrar a un muchacho, ¿eh? Porque aquí viene de todo. Sí, la verdad, sí, vienen a pedir de todo. ¿Y tú a qué viniste? Vine a saludar a mi amiga, pero que... Como que ya regreso, amiga. ¿Y eso? Dijiste que venías a leerte las cartas. Sí, ahorita regreso, ahorita ya voy y vuelvo. No me digas, se me hace que ya te está haciendo efecto lo que te dice. Es que creo que está muy guapo el amigo, entonces... ¿Quién? Ya regreso. ¿El tamalerito se te hizo muy guapo? Sí, muy guapo. Fíjate, ya te hizo efecto esto, ¿eh? No, mamá, esto es casi. ¿Lo viste? Lo que uno encuentra por aquí no se encuentra todos los días. Ay, no. Hasta Roja te estás poniendo, pero si ni hice tu nombre, un cafecito, invítame, tan siquiera, ¿no? Aquí te vienes a encontrar la solución rápido. Yo ya me puse ahora caliente. Karina, ¿qué hiciste? ¿Ya viste que mis rituales son muy efectivos? ¿Ya lo viste? Yo ya salí ganador. Ya, la verdad, ya. Aunque ya perdí una clienta, pues mira, ya dice que se ve continuo. Pero ahorita me dio semilla, voy por un café y vuelvo. Ah, bueno. No, pues si quieres, pásame tu número y para que no interrumpis tus labores, más íntimamente, pues nos podemos ver, ¿no? Porque vaya a pensar la cari, uy, nomás. Ya se viene a llevar a mis clientas. No, 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 Karina, no. ¿O cómo ves? Ah, sí, te doy el número. Pues bueno, amigos, tamaleritos, yo ya me despido. Ya pude salir un poco más feliz. La verdad, sí traía una preocupación muy, pero muy pequeña. Ahora espero salir con un problemón. Pero pues bueno, si quieren saber un poco más de la bruja Karina Witch, por aquí les voy a estar dejando sus redes para que la vayan a seguir. Y cualquier problema que tengan, ella los va a ayudar. También, si quieres saber cómo pudimos endulzar a una persona, aquí les voy a dejar el video. Solo pícale y corre a verlo. Por alguna de la pantalla estarán apareciendo mis redes sociales también. Por si te quieres suscribir, seguirme. Pues bueno, cuídense.